Miren que bello este vasque que acabo de sacar Miren que bello este vasque Miren el pongo que saque Miren el pongo que saque Miren que bello Un pembro Rafa no hay bebeto No hay bebeto Caruache El caruachero Primero El lago tiene varios sitios Tiene un sitio donde es como Barranco Y ahí donde es el mejor sitio Porque donde está todo el barranco es donde están ellos En todo el drop off ahí donde cambia En el break line Ahí es donde están ellos Picando Aquí en Miami Se sembró hace muchos años El pavón Y se ha dado muy bien En todo lo que La parte sur de Florida Ya cuando empiezas a subir hacia Orlando Y eso ya no lo consigues por el frío Pero aquí en la Florida Se ha dado muy bien el pongo Lo pegue Lo pegué en un vas Lo pegué en un vas Que belleza de vas Miren Me salieron varios Con el bebeto Con el bebeto Con el bebeto Haciendo desastre aquí en Miami Lo clavé bien Salió Salió El bebeto Decidido Pues a tirar Entonces como les estaba diciendo Pues no es el El vas se metió aquí Muy... El pavón Lo sembraron hace muchos años Y bueno Se ha vuelto una especie Bastante territorial Y bastante invasiva Y bueno Y de mucho Tiene mucho Mucha gente le gusta pescarlo Bueno Entonces en estos lagos Hay pavón Hay vas Y los que están conectados Con el mar Puedes encontrar en el mismo sitio Aunque no lo crean Pavón Vas ¿Cómo se llama? Sábalo O el El tarpón Puedes encontrar el snook Que es el robalo Puedes encontrar el jack Que es como un jurel De familia el jurel En verdad que es increíble Por eso Miami Para mi Es el paraíso de la pesca Pues no Sonido Te requerme Sonido Esta Hijo Entonces voy a ir a la técnica antigua El pavón no responde tanto al walking rig Entonces le voy a tirar una rapada Le voy a tirar el bebeto Para ver si lo puedo pegar Es muy importante hacerle un buen tiro Para que esté bien Vamos a ver si responde a esto Este es el bebeto color carhuachi La primera no respondió porque tampoco se lo tiré de donde era Tirárselo más allá Ya va a venir Un poco raro yo creo que es porque Le está molestando Le está molestando el En el modo anterior Aquí si es raro Aquí si es raro que no quiera comer Eso si es raro que no quiera comer Aquí está muy bueno Un pavón muy bueno Ahí lo pegué Lo pegué Lo pegué Ahí lo pegué Ahí lo pegué Ahí viene Ahí viene Miren Miren los colores Miren los colores de este peguón Que bello Te lo dije que lo íbamos a pegar Miren los colores de este peguón Miren los colores de este peguón Son súper diferentes Tienen unas pintas Unas cosas que no tienen Ni otro peguón Y por supuesto con el bebeto De pesca con Rafa mucho cuidado, siempre abrirle los alpérculos para que se pueda ir tranquilo miren que belleza de pavón vamos a tirarlo ahí para que se pique bueno amigos estamos aquí con mi querido amigo jesús de gala ya pescamos juntos en venezuela y ahora estamos pescando aquí en miami florida y el pavón que hay muchos pavón aquí también ya les he explicado que lo han sembrado aquí ya él sacó uno, yo también, esta mañana sacamos varios también verdad que ha estado entretenida la cosa allá abajo hay un pavón buenísimo ya está ya está ya está ya está ya está ¡Suscríbete! Con Joaquín Con Joaquín señores Con Joaquín Rick Primera vez que sacó un pavón con Joaquín Rick Se tragó el gusano El pavón Aquí en pesca con Rafa Joaquín Rick Señores mirenlo Se tragó el gusano El pavón Ay Dios mío Que buena la pesca Gracias a Dios Mira que bonito el pavón Dale Juan Jesús mira Con Joaquín Ay Dios mío Mira aquí está el gusano Lo pegaste Lo pelaste Bueno va para el agua Vamos a devolverlo por allá Mira para el agua Mira para el agua Listo Bueno queridos amigos aquí En Miami Con el Gran Jesús Pescando la lubina negra O el Black Bass Hemos sacado varias Muy buenas Son las 4 Mientras comemos una vaina Tú sabes que vienes para acá Y lo sacas cuando quieras Ojo Es que no tienes que venir para acá En todos los lagos Oye en todos los lagos es así como fue hoy En todos, en todos, en todos Lo que pasa es que hay unos sitios donde son mucho más grandes Sobre todo en sitios privados Pues allá en el Doral Ahora cerramos Ahí no pesca nada Y yo he sacado unos Bueno saqué unos de 3 kilos Pues Porque son sitios que menos Todavía pesca la gente Bueno queridos amigos Ya aquí desde Miami Cerrando este programa De pesca De bass Y pesca de pavón Con el gran Jesús de Gala Que nos conseguimos aquí en Miami En verdad que estuvo bastante chévere Este Sacamos no sé Como 5 o 6 bases Pavones Y como 2 o 3 bases Estuvo muy buena la tarde de pesca Este bueno Jesús Cuéntame Que te pareció la experiencia Excelente Muy bueno Nunca había pescado en las lagunas de Miami Muy buena la experiencia Buenos peces Y bueno Sigo yo Esta semana Sigo intentando aquí en las lagunas Te saqué aquí Fiebru Este es hasta Fiebru Aquí esta semana dándole durísimo Ya que descubrió estos puntos Ya aquí es Sí señor Bueno como siempre le digo Gracias a todos mis patrocinantes Gracias a todos mis suscriptores Cada vez esperando Que tengamos más suscriptores Y bueno desde aquí Desde la Florida Me despido Y siempre les digo Nos vemos en el agua Ahí va Mira si Y siempre le dices Vamos a ver Bien Les dices